El diario francés de Kib aseguró hoy que Radamel Falcao García no estará listo para jugar el Mundial y que la noticia será oficial el próximo martes, a pesar de que el atacante ya realiza sesiones de entrenamientos con el Mónaco. El delantero del Porto aprovechó uno de sus últimos días de descanso para estar con su gente, eso sí, sin olvidarse de lo que será su primer Mundial. Con la conciencia de que es un grupo nada fácil, aunque la gente lo pueda ver de esa manera, hay que estudiar las selecciones para poder hablar del potencial que ellas tienen. En su segunda campaña en el Porto marcó 24 goles, 20 de ellos en la liga que lo convirtieron en el goleador del campeonato por segundo año consecutivo. Una satisfacción y no un conformismo por estos dos años consecutivos de ser goleador en Portugal. Pienso que las oportunidades se van presentando y eso no es un peso, es una alegría y espero disfrutarlo. Llega en un gran momento para disputar su primera Copa del Mundo. Mental, futbolísticamente y físicamente me siento muy fuerte. Hoy el diario El Equip de Francia aseguró que Falcao no estará en el Mundial. Golpe duro para Jackson. Es triste de parte del Tigre, de parte de todos los compañeros que queremos y todo el país que se ilusiona con que el Tigre esté en el Mundial. El nuevo del Porto estará la próxima semana en Bogotá para unirse a sus compañeros y viajar el 23 de mayo rumbo a Argentina para la concentración definitiva de Colombia de cara al Mundial.